Buen día amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar unos deliciosos tallarines estilo chino. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Una libra de tallarines, los que sean de su preferencia. Vamos a necesitar unos dos tallos de cebolla verde, que lo vamos a cortar finamente. Cuatro dientes de ajo, que los vamos a cortar finamente, con un pedacito de jengibre, más o menos una pulgada. También lo vamos a cortar finamente. Unas dos zanahorias cortadas en bastoncitos. Pimientos rojos o de colores, como estos. Si utilizan un pimiento, pueden cortar un pimiento en bastoncitos. Yo voy a utilizar como tres de estos. Y los voy a cortar en bastoncitos. También voy a utilizar brócoli. Será como unas seis onzas de estos. Para la salsa vamos a necesitar un cuarto de taza de agua. Le vamos a agregar tres cucharadas de salsa de soya. También le vamos a agregar dos cucharadas de salsa de ostras. O una cucharada de azúcar morena. Media cucharadita de aceite de ajonjolí. Y mezclamos todo bien. Y también vamos a necesitar dos pechugas de pollo, que las he cortado en pedazos más pequeños. A estas las voy a condimentar. Solamente con sal. Pimienta negra. Y un poquito de salsa de soya. Y como siempre, ya saben, me gusta agregarle jugo Maggi a la comida china. Le agrego unas gotitas. Este es opcional. Y mezclamos todo bien. Vamos a empezar cocinando el pollo. Agregamos aceite, el que sea de su preferencia. También le agrego un poquitito de aceite de ajonjolí. Dejamos calentar un poco el aceite y agregamos el pollo. Y lo vamos a cocinar bien. Esto tardará más o menos unos 10 minutos. Qué bonito. Ya. Disto. Y ya está. Mientras dejamos que se cocine bien el pollo, vamos a poner a cocinar la pasta. En una olla grande ponemos agua a hervir, le agrego un poco de sal. Ya que está hirviendo, agregamos los tallarines. Los ponemos a cocinar siguiendo las instrucciones del paquete. Ya que el pollo está listo, lo vamos a poner para un ladito. Le bajamos al fuego y le agregamos un poquito más de aceite. Agregamos la zanahoria y los pimientos. Utilice cuatro pimientos pequeños o pueden utilizar un pimiento grande. Agregamos el jengibre y los ajos. Lo salteamos por unos dos minutos. El brócoli lo voy a agregar hasta el último. Yo lo voy a poner en el microondas por un minuto. O lo pueden cocinar en agua hirviendo por un minuto también. Ahora mezclamos todo para que todos los sabores se integren. Y ahora voy a poner el brócoli en el microondas por un minuto. Lo lavo, lo dejo mojado, lo tapo con un plástico y lo pongo por un minuto en el microondas. Ahora vamos a agregar los tallarines. La salsa que preparamos. Le voy a agregar un poquito más de jugo Maggi. Mezclamos. Agregamos el brócoli. Las cebollitas verdes. Mezclamos todo bien. Le agregamos un poquito de semillas de ajonjolí. Y ya está listo para servir. Espero que se animen a hacer esta deliciosa receta. Buen provecho y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.